Rompediscoteca, volumen 4, The White Productons y Energy Records, El Salvador Desde hoy las emisoras las detesto, y el amor no debería de existir Energy Records Y envidió a gente a ti He venido desde lejos Actin DJ Aún te vas a ir a pearse por ti Solo quiero ser tu dueño Y es que estoy loco Loco Vivo aniquilado en el despecho Vivo aniquilado en el despecho Escuchas a los delincuentes del desmadre Vuelve porque yo te necesito Todas las estampadas en los vagaritos besando el cielo Api DJ Acoste los sentimientos Acoste los sentimientos Y jugué a fuego lento con agua Pero de repente todo cambia Y todo vuelve a ser tu mal Mi corazón no aguanta Mi corazón no aguanta Porque hasta me puedo matar No Energy Records No me necesito No me necesito No me necesito No me necesito Yo siempre te amaré Why por tu cho Sucede ¿Qué es tu familia? ¿Qué es tu familia? Actin DJ Por el malo que te riza la piel Hehehehe Tocarte como quiero es un delito Con estilo propio Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Para que se esté Lleve pintando un baño Lleve pintando un baño Por hoy juegas Orgullosamente salvadoreño Acfin DJ, The Gods of Producers Búscanos en Facebook como Energy Records El Salvador Mis horas las detesto por estar sonando canciositas de amor Primero dirías que le hagan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo que son esos felicitos Que el amor no debería de existir No hay un perdido Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni en la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Me salí Yo hago por amor Escale muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí En la televisión visitar Que mueran las novelas de amor Y el DJ queda su trabajo Si me suenan canciositas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio El carajito de la flecha me caimá Es un jamur Es un hueso eterno Y quien quise enamorar Siempre termina al cantar No creo que son esos felicitos Que el amor no debería de existir No hay un perdido Sin temor a una avalancha y envidio al que sea feliz Sobre tu me huele al menos amargura Yo no sé lo que es ser Energizando la república Energizando la república Energizando la república Energizando la república El Salvador He perdido la república So bestie Cereo Cereo Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale Romeo He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me this Come tell me this Come tell me this My daddy My king No te caminas Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Ven y mi amor Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál de nosotros? Con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarracharme y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Fui morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad Es tu muerte No soy quien te quema Aquí Escuchas a los delincuentes Del desmadre En Apopa City Te pido de rodillas Luna no te vayas A la hora de la noche A ese corto Desilusionar A veces maltratado Better do at worst No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Energizando la república Energy Records Me parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte la... Por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga a mí A mí Nada me intermira pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Guay, productos en Apopa Suelo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre que está a tu lado Perdido a tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nadie Delincuente 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 del desmadre Por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me he temido pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escuchas, rompediscoticas, volumen 4 Hoy que no estás, esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas, por ese cielo azul Que es nuestro cielo Te escuchas, rompediscoteca, volumen 4 De Energy Record, EY Production Yo veo el mar, te abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mi herida Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más importante y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelves porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Estás escuchando las producciones de Agvin DJ Búscanos en Facebook como Energy Records ¡El Salvatore! ¡El Salvatore! Acoce los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Soy un ángel Soy un ángel con buena intuición Soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se desperta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no me fallan más No tienen opación Perdí No fui el primero ni último que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y en la revancha vuelvo y en la revancha vuelvo a la revancha Rompediscoteca volumen 4 El barco sigue en la revancha El barco sigue en la revancha Sí, señor Lloro Y como vengo a sol y un ángel todo Sentimientos de domina cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea el final Y ya no sé qué pasará, tú no veas que en verdad te vas Si mi corazón no va a aguantar, iba a dejarme palpitar Si tengo miedo a cometer un delito, porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Sentimientos de domina cuando tú me dices que te vas Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Energy Rewards El ganó hoy, mi corazón saltó y fue sin preguntar Yo te deseo, un hechizo fue amor y no pudo acabar No me dices, solo me alegre, yo siempre te amaré Ya no me mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Rompediscoteca, volumen 4 Aquí me la cohequimbo, me duela tanto el corazón Todo mundo es mi derribación, lo único que hiciste tú Voy a destruir, solo voy a destruir De tu ser lo más alto del cielo, que ahora no va a caer Es tu ser lo más alto del cielo, que ahora no va a caer No me dices, solo me alegre, yo siempre te amaré Ya no me mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Aquí me la cohequimbo, me duela tanto el corazón Todo mundo es mi derribación, lo único que hiciste tú Voy a destruir Aquí me la cohequimbo, mis ojos por hacer dolor Por el parte que te hacía yo Lo único que hiciste tú, voy a destruir Solo puedes destruir Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti Y en lugar de usar la fuerza yo Debí dejarte haber entrado en mí Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti Y en lugar de usar la fuerza yo A.N.X., Lincoln, el director Sentimiento Yo me he estado en mi amor Duele el amor, pero más tu desprecio Si es Shakers No me digas que solo me alegre, yo siempre te amaré Tú se hacía yo Tú se hacía yo A.N.D.J., por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Escuchas el Rompediscoteca Volumen 4 Y tú serás la cintura Y tú serás la cintura Él no entiende el procedimiento Él no entiende el procedimiento Cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro un punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese palco misterioso Sobre tu alma y tu cerebro Sin miras que volver a nacer A.N.D.J., rompediscoteca Volumen 4 Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y andar para calmar tus miedos Quiero que no me falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no me falte nada Rompediscoteca Volumen 4 Energy Record y White Production Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés Orgullosamente salvadoreño Acre de pinta la montaña No hay huellas que seguir La soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruga y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió Rompediscoteca Volumen 4 Y ya en ti Y ya en ti Y ya en ti Que más No me encanta No me encanta Y ya en ti Y ya en ti Orgullosamente salvadoreño Advin DJ Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada de tormentos lo verá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré a amar, no te vas a matar Libre soy, libre soy, tu líder que me despertará Libre soy, libre soy, tu pueblo chico igual Libre así, para los tres solos Grunto en el calor El río es parte también de mí Advin DJ, The Gods of Producer Escuchas a los delincuentes, del desmadre, rompe discotecas Volumen 4, The Y Productions y Energy Records, El Salvador